... ... Juego de 100 no, no puede decir ni si ni no ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? 100 dólares ¿100 dólares? Juego de 100 no, no puede decir ni si ni no, comenzamos, ¿cuál es tu nombre? Nidia ¿Soltera casada? ¿Soltera? ¿De qué pueblo? De Maratí ¿Usted es soltera? A lo mejor ¿Y tiene novio? Tal vez ¿Con quién andas hoy? Papi, esposo ¿Pero cómo se llama tu esposo? Orlando ¿Está aquí? Puede ser ¿Y tú bailas? No ¡Ay, perdido! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Voy por aquí! ¡Mi amor! Comenzamos el 100 no, 100 dólares ¿Cuál es tu nombre? Jajaira Ya sabes que no puede decir ni si ni no, entendiste, ¿verdad? Tal vez Ven acá, párate de ahí, párate de ahí ¿Usted con quién anda? Con mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Aris ¿Y de qué pueblo tú eres? De Florida Ah, ¿usted no vive aquí? No ¡Perdió! ¡Ay, no! Pero te voy a... Señora, venga para acá Señora, venga para acá Aquí Señora, me encantaría que se lo lleve ¿Cuál es tu nombre? Norberta Norberta, ¿de qué pueblo? De Cagua ¿Soltera casada? Soltera ¿No tiene novio? Quizás no ¡Perdió! ¡Vamos, una pausa! ¡Esto Puerto Rico gana! ¡En breve llega el grandote por 4.000 dólares! ¡Bien! ¡Bien! Puerto Rico gana toda la semana ¡Gracias!